Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video para el canal, en este caso vamos a reaccionar al nuevo trailer de Final Fantasy Evolution 2 Hace mucho que no hago este tipo de videos, la ultima video reaccion que hice fue al trailer de Infinity War que salió en diciembre del año pasado Y aunque no fue un video tan apoyado como tal, pero quise traerlo al canal porque fue algo que yo prometí desde hace meses Pero bueno, en este caso vamos a ver muy bien como es esto, ya que Natanzika ha trabajado bastante desde el ultimo que paso, que tuvo el problema y ese tipo de cosas Y a tarde nos ha traído un nuevo trailer, lo cual mostrará todo lo nuevo que se va a ver, los personajes, etc, la jugabilidad Así que vamos a darle, 3, 2, 1, ya Ok, vemos al anime técnico original y voy a, what the fuck chica Yo no entiendo por qué la chica siempre la hacen tan aterradora, Dios mío Abandones Ok, aquí vemos al Foxy que se mostró en el teaser Está muy chulo, un gol del Foxy bien chulo, sea interesante Shot at it Y aquí vemos a Freddy Que yo creo que este no es Freddy, yo creo que este es Freddy Es mi opinión, creo yo Ok Dios mío, chica Chica se ve fenomenal y aterrador, Dios mío Foxy bueno Increíble, este juego se ve que hace la bomba Aquí viene, Bonnie Y WTF, increíble chico Vas a morir Ok, aquí queda todo, ok Nos movemos, hacia la puerta Como al estilo de Final Fantasy 4 Ahora tenemos algo detrás Ok, hay un pequeño error Eh, New Mechanics Ok Un peluche de Freddy, dos teaser, las ventilaciones Final Freddy, Evolución 2 Fue un trailer ahí más o menos, diría yo, ¿verdad? Un trailer, mamá Ok, se tiene que mostrar algo, ok Un pequeño gameplay El Junker de Bonnie El Junker de Bonnie Así que bueno, espero que te haya gustado este video Suscríbete para más Muchas gracias por su apoyo Y hasta la próxima Adiós Gracias por ver el video